Prueba superada, puede pasar. Y esto ha sido lo primero que han hecho al llegar a puerto, someterse al control de temperatura. Los varones de origen magrebí no presentaban lesiones. Interceptados también 186 migrantes en Murcia a bordo de 13 pateras. Por ahora dos de ellos han dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR.